En 1965, pocas personas creían que el aún limitado conflicto en Vietnam se convertiría en una guerra a gran escala. Un piloto estadounidense es enviado en una misión secreta a Vietnam y es atrapado y torturado brutalmente por el enemigo. Pero este astuto soldado muestra su ímpetu, camuflándose entre la espesa vegetación hasta conseguir su rescate al amanecer. Aviones de combate sobrevuelan una zona agrícola a mitad del día. Lanzan bombas por los campos y destruyen todos los cultivos y viviendas a su paso. Es el año 1965 y a bordo de un buque de guerra en el Golfo de Tonkin, el teniente llamado Dieter Dengler y su escuadrón naval están a una sesión informativa previa a una misión importante. El almirante les explica que deben sobrevolar la parte norte de Vietnam para cortar la línea de suministro del enemigo. Como la misión es clasificada, se les recuerda que no deben hablar de ello con nadie, ni siquiera con sus familiares. Para prepararse para su misión, les colocan un cortometraje sobre cómo sobrevivir en la naturaleza. El video muestra escenas explicando cómo esconderse entre las hojas o llamar la atención de un avión. El video tiene otros consejos útiles para sobrevivir, pero los soldados lo encuentran ridículo y de poca utilidad. Solo sus risas se escuchan dentro de la habitación. Mientras el grupo se alista para la misión, se les permite solicitar ajustes en el equipo y las reacciones que llevan consigo. El protagonista pide una solapa secreta en sus botas tácticas, con el fin de ocultar su pasaporte durante la misión. En la sesión informativa final, el líder del escuadrón da unos últimos recordatorios sobre la seguridad de sus operaciones. El almirante advierte al escuadrón contra el uso de la radio militar en el campo, pues si lo usan en pleno combate, el enemigo puede interceptar sus señales de radio para atraer a los rescatistas a una emboscada. Durante la reunión, el tiniente Dieter es elegido para liderar la misión. Llegó el día. Nuestro protagonista y sus mejores amigos realizan un antiguo ritual, en el que juntos apoyan la frente en la pared mientras se decían buena suerte. Es un símbolo de hermandad y lealtad. Cuatro aviones de combate despegan en diferente dirección a Laos, en el norte de Vietnam. Cuando el escuadrón llega, comienza a bombardear el área designada. Los lugareños responden inmediatamente. El avión de Dieter es alcanzado por el fuego enemigo y comienza a caer. Mientras el lado izquierdo de la aeronave empieza a despedazarse, nuestro protagonista utiliza sus grandes habilidades de piloto para realizar un aterrizaje forzoso. El avión termina hecho pedazos, mientras el piloto consigue saltar antes del impacto a un lugar seguro en el suelo. Los enemigos de Laos ya vienen por él, por lo que corre por el campo para esconderse en la jungla. Recordando el video, se esconde debajo de un montón de hojas secas y no sale hasta que los soldados enemigos se van en otra dirección. Recuerda lo que su superior le dijo y deja su radio debajo de un montón de vegetación antes de adentrarse más en la espesa jungla. Al cabo de un rato, encuentra una estructura vacía donde pasar la noche y roba la poca comida que encuentra en un recipiente. También comienza a dormir en su bolsa de plástico, pero siempre cubriéndose con hojas para pasar desapercibido. A la mañana siguiente, se huyen en las cercanías el motor de un helicóptero militar. Él es cauteloso, por lo que antes de salir de su escondite, debe escabullirse hasta un sitio seguro. El piloto sube a lo más alto de una roca para intentar llamar la atención del helicóptero con un pequeño espejo, pero es demasiado tarde. Y el helicóptero ya no está. Busca el agua de un río para beber y aliviar un poco el calor tropical, pero esta necesidad termina haciendo que lo capturen. El grupo de hombres armados lo lleva a un pueblo cercano, donde no puede comunicarse porque nadie habla inglés. Lo atan como a un animal en medio del pueblo e ignoran su petición de ir al baño, por lo que termina haciéndose en sus pantalones. Tras mucho tiempo en el suelo, los lugareños lo miran como un animal de zoológico, e incluso un niño cuelga un insecto frente a su cara para molestarlo. Al día siguiente, se llevan al prisionero nuevamente a la selva. Cruzan un puente para llegar a una sección diferente de la jungla, y cuando se detienen a descansar, el soldado cautivo observa a los hombres mientras hacen fuego, aprendiendo la técnica. De vez en cuando pasan helicópteros, pero cada vez que esto ocurre, los hombres arrastran a su rehén entre los arbustos para evitar ser vistos. Durante estos descansos, los captores aprovechan para atormentar a su prisionero, lo amarran contra un árbol y disparan sus armas, fallando intencionalmente. Cada estruendo lo deja temporalmente sordo, y esto es algo que les divierte a sus agresores. Después de andar mucho tiempo en los campos y bajo las narices de los helicópteros, llegan a otra aldea y suben al teniente en un camión para llevarlo a la capital de Laos. Ahí, es arrastrado a una casa elegante y se encuentra con el gobernador de la provincia. A diferencia de los soldados, el gobernador habla inglés y trata al hombre extranjero con una sospechosa amabilidad, e incluso le ofrece un poco de agua, sabiendo que la necesita. Al principio, Dengler intenta ocultar que es un oficial de la Armada estadounidense, pero el gobernador se da cuenta de que está mintiendo y a él no le queda de otra que admitir la verdad, mostrando su pasaporte que había escondido. Luego, el dirigente le ofrece seguridad y libertad si acepta firmar un documento que condena a Estados Unidos y a su guerra contra el pueblo laociano. Cuando el prisionero se niega a ir en contra de su propio país, el gobernador ordena a sus hombres que se lo lleven porque ya es inservible. En castigo a su desobediencia, nuestro protagonista es atado a una especie de buey que lo arrastra salvajemente por todo el pueblo. Luego, es atado por los pies a un árbol quedando boca abajo para hacerlo girar y sacudirlo constantemente. Como si fuera poco, lo meten dentro de un pozo y lo sumergen bajo el agua una y otra vez. Tiempo después, el teniente es llevado a un campo de prisioneros donde le quitan los zapatos, le ponen una pesada atadura y lo empujan dentro de una choza para pasar la noche allí. El piloto comienza a escuchar voces que vienen detrás de la pared que le aconsejan que no se meta con los guardias porque son peligrosos. Al día siguiente, Dengler es liberado para pasear por el patio y así conoce a otros prisioneros de guerra, quienes ahora serán sus compañeros. Estos son Jay-Z, PCD y Proced, los cuales son extranjeros, mientras que Gene y Dwayne Martin son estadounidenses. Algunos de ellos llevan años aquí. Gene lleva al protagonista a dar un paseo por el campo de prisioneros para que se familiarice con los guardias locales. Estos se ven amenazantes a excepción de un pequeño guardia quien le sonríe gentilmente al nuevo prisionero. Dwayne se acerca al teniente para aconsejarle que si quiere sobrevivir debe mantenerse en silencio y agachar la cabeza. Los prisioneros tienen la libertad para vagar por el campo por las mañanas, pero por la noche los retienen dentro de la choza con las manos esposadas y los pies atrapados en sus pesadas ataduras. Pueden hablar sin que los guardias los escuchen, lo cual ayuda mucho a que estos se informen. Dengler intenta convencer a los otros prisioneros de que se unan a él para crear un plan de escape, pero estos temen que los atrapen señalando que es una mala idea. Además, el intenso calor tropical de la selva les hace imposible sobrevivir sin agua y que aún faltan unos meses para la temporada de lluvia. Sin mencionar que para evitar a los guardias deben salir por la noche cuando estos no le vigilan. El sujeto persiste en su plan para convencer al grupo de que le ayuden a conseguir un clavo. Aunque no saben para qué es, siguen sus instrucciones y se dispersan por el campamento, lo que hace que los guardias los persigan. Solo el pequeño guardia sonriente se queda atrás y el prisionero le habla de manera amistosa para distraerlo mientras roba el clavo de una viga. Más tarde, en la choza, nuestro piloto usa algunas piedras para modificar el extremo puntiagudo del clavo y luego procede a usarlo como ganzúa en sus ataduras, permitiendo que el grupo tenga libertad por la noche. A la mañana siguiente, aviones de combate sobrevuelan el campo de prisioneros y esto enfurece a los guardias. En un ataque de rabia, uno de los guardias le dispara a Duane. Por suerte, la bala solo lo rosa dejando una cicatriz a un lado de su cabeza. Luego, los guardias amenazan con disparar al soldado. Se puede sentir que los guardias tienen mucho miedo. A medida que pasan los días, el teniente aprende más sobre sus nuevos amigos y también comparten historias de por qué varios se convirtieron en pilotos. Si te está gustando el video, por favor, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más resúmenes de épicas películas. En la noche, Jin discute con el grupo. Desconfía en la capacidad del soldado para hacer un buen plan, insinuando que solo provocará que todos pierdan la vida. Encima, amenaza al protagonista y a cualquier otro compañero que intente escapar, mencionando que los delatará para sabotear el plan. Por la mañana, un escuadrón de soldados vietnamitas pasan por el campo y revisa a los prisioneros. Una mujer soldado se percata de un trozo de vidrio. El prisionero le explica que solo lo utiliza para afeitarse, aprovechando la ocasión para coquetear un poco, y la mujer le corresponde. Aunque el sujeto recuerda que está comprometido. A la hora de su única comida del día, uno de los guardias se encuentra probando su arma cuando ésta se sale de control, dejando salir balas en varias direcciones. Todos corren despavoridos, pero el protagonista se queda sobre la mesa recolectando unos granos de arroz que cayeron de su plato. Ahí le surge una idea para asegurar su supervivencia y la de sus compañeros. Semanas después, los prisioneros deciden darle un detalle de feliz cumpleaños a nuestro protagonista. Le dan una bebida que hicieron con insectos y Dengler, conmovido por el gesto, decide devolverles algo a cambio. Les revela que hizo dos cuchillos con viejos casquillos de bala, y aquellos que adivinen en qué mano los tiene, se los quedan. Confiesa que ha estado escondiendo un poco de arroz todos los días porque finalmente ha hecho un nuevo plan infalible. Él ha notado que los guardias dejan sus armas a la hora del almuerzo, por lo que cree que deberían robar esas armas y usarlas para tomar el control del campo de prisioneros y así inviar señales de rescate a los helicópteros estadounidenses. Todos deciden ejecutar el plan el 4 de julio, pues es considerado el Día de la Independencia en Estados Unidos, una fecha donde ellos también tendrán su independencia. Desde entonces, empiezan a observar a los guardias para estudiar sus rutinas. Marcan las posiciones de los guardias y sus armas con lo que pueden para memorizar los lugares. Una noche, un guardia casi los pilla con las manos en la masa, pero se zafan fingiendo que es un juego que inventaron. Los cuchillos que hizo el piloto, los prisioneros, los usan para crear una trampilla de escape en el suelo de su choza. Dengler pasa con cuidado por esa escotilla para planificar el camino que seguirán e intenta aflojar una sección de la valla exterior. A medida que pasan los días, los prisioneros notan que la comida escasea. El guardia del cual se hizo amigo Dengler todavía le guarda una bolita de arroz escondidas, pero es cuestión de tiempo para que dejen de traer comida real. En su lugar, les sirven un plato de gusanos. Jean tiene mucha hambre y pretende comerse la reserva de arroz, mientras que su amigo le recuerda que él tiene el clavo. Y si se come el arroz antes de lo planeado, no le soltará a las esposas para escapar con ellos. El protagonista está tan convencido de que su plan funcionará, que no le importa comerse los gusanos. Un precio pequeño a pagar por la libertad. Una mañana, escuchan pasar helicópteros, pero los guardias le disparan a los rehenes para obligarlos a mantenerse callados. Después de que los guardias se van, Dwayne sufre una crisis nerviosa. Y para tranquilizarlo, su amigo promete que se irán pronto. Jay-Z puede hablar el idioma local, por lo que un día escucha a los guardias hablar y descubre que los planean matar a todos y hacer que parezca que intentaron escapar. Aparentemente, ellos también están cansados de la falta de comida y quieren finalmente regresar a sus propias aldeas. Para evitar esto, los prisioneros adelantan el día de escape y por la mañana, entran en acción. Se han dividido en dos grupos. Dengler y Dwayne van en uno, mientras que Jin con el resto. Saldrán en direcciones separadas y luego se reunirán en la cocina para someter a los guardias. El teniente es el primero en salir de la choza, recoge las armas que los guardias dejaron atrás y velozmente las lleva de regreso con sus camaradas. Ahora que todos están armados, deben reunirse en el punto acorralado. Dengler y Martin llegan a la cocina, pero se dan cuenta de que son los únicos ahí y no son suficientes para someter a todos los soldados. Son encontrados, pero reaccionan lo suficientemente rápido para acabar con el enemigo, matando a todos excepto al pequeño guardia, a quien el piloto le permite irse como agradecimiento por el buen trato. No pueden quedarse ahí como habían planeado originalmente, por lo que roban tanta comida como pueden para huir del campamento. Ambos grupos se topan fuera del lugar, pero el equipo de Jin está incompleto. Dos integrantes han desaparecido. Esto le ocasiona una gran desconfianza al teniente, decidiendo tomar caminos separados, aunque antes le propone a Jin intercambiar sus municiones por un machete. Dengler y Martin escapan a la jungla para intentar encontrar la libertad a través de Tailandia. Al poco tiempo de emprender su viaje, comienza la temporada de lluvia, lo que les permite sobrevivir con agua y arroz. Desafortunadamente, cuando se detienen para almorzar, un deslizamiento de tierra los sorprende y este derrumbe los arrastra colina abajo, haciéndoles perder el arroz. Después de una larga caminata, llegan al río y, recordando el video, el soldado construye una balsa usando materiales que la naturaleza puede brindarles. Al principio se alejan flotando con total seguridad escondiéndose bajo las hojas, pero lamentablemente, la corriente los lleva en dirección a unos rápidos que descienden hasta una cascada. Los soldados se dan cuenta justo a tiempo, nadando hacia la orilla, dejando que la balsa caiga y se destruya al estrellarse contra las rocas. Transcurren varios días mientras el dúo continúa viajando por la jungla, pasando la mayor parte del tiempo mojados bajo una lluvia constante. Una tarde, descubren que debajo de su ropa hay un montón de sanguijuelas y deben sacarlas dolorosamente una a una de su delgada piel. Algún tiempo después, descubren a un hombre pescando cerca y para evitar ser perseguidos, esperan en silencio a que el pescador se marche. Hasta este punto, sienten que sus armas solo son un peso muerto, por lo que las arrojan al río para deshacerse del peso extra. Durante ese tiempo, encuentran un zapato viejo en el suelo que Dengler le regala a su compañero para animarlo, ya que a menudo, éste se siente débil y agotado. Después de caminar mucho, el dúo encuentra un pueblo abandonado y se detiene ahí para descansar. En este momento, pasan unos cuantos helicópteros estadounidenses, pero por mucho que el teniente salude y grite, no logran verlo y se marchan. Martin está empezando a perder la cabeza, por lo que el piloto le dice que descanse mientras él enciende el fuego con la técnica que aprendió de los lugareños. Sin embargo, no se trata de una fogata, sino de una señal enorme que ocasiona el quemar todas las cabañas en un último grito de ayuda. Desafortunadamente, los estadounidenses los confunden con enemigos, atacándolos. Ahora, nuestro protagonista tiene que correr para evitar la muerte. La pareja decide irse del lugar ya que debido al incendio, su ubicación fue revelada. Llegan a una aldea donde varios lugareños los acorralan. Dengler es consciente de la gran fragilidad de su amigo, por lo que ambos deciden rendirse. A pesar de que demuestran que no quieren hacerles daño y les suplican clemencia, los lugareños se enfurecen de solo verlos e inmediatamente matan a Martin. Nuestro protagonista estalla en cólera, gritando y agitando su machete con locura. Así que cuando los aldeanos retroceden asustados, el piloto toma el zapato de su amigo para huir corriendo. Los lugareños vuelven para perseguirlo, pero el piloto logra esconderse entre los arbustos. A medida que pasa el día, el cansancio y el hambre empiezan a afectar la mente del soldado. Teniendo episodios psicóticos donde comparte su travesía con el fantasma del difunto Martin. El soldado permanece cerca de la orilla del río y cada vez que ve a los lugareños, espera a que se marchen para buscar cualquier sobra o migaja de comida que hayan dejado atrás. Otros días, caza animales, llegando incluso a capturar una serpiente para comérsela cruda. Al amanecer, nuestro protagonista se percata de que un avión de reconocimiento estadounidense se encuentra sobrevolando en la cercanía, por lo que decide agitar una hoja enorme con la esperanza de ser visto. Al principio, el avión parece ignorarlo, pero pronto llegan dos helicópteros y finalmente rescatan al hombre en la orilla del río. Algunos lugareños ven los helicópteros y se acercan para atacar, pero los soldados controlan el enfrentamiento, consiguiendo sacar al pobre teniente de ese espantoso lugar. Uno de los soldados confirma su identidad y le regala una barra de chocolate para aliviar su hambre mientras llegan a la base estadounidense. Ahí envían al piloto directamente al hospital para recuperarse y con suma discreción debido a que su misión debe permanecer en secreto, siendo vigilado por dos agentes de la CIA, quienes no le permiten compartir su historia con nadie y tratan de sacarle cualquier tipo de información con las mismas preguntas. El hombre está ansioso por regresar con su equipo original, pero los agentes tampoco se lo permiten. Una tarde, el equipo del teniente aparece con un pastel de cumpleaños en un carrito y una carta de su prometida, fingiendo que es su cumpleaños. Los agentes se suavizan concediendo que compartan un momento a solas para celebrar y el escuadrón pone en marcha un plan de rescate. Momentos después, los agentes de la CIA observan cómo el escuadrón sale de la base junto al carrito donde trasladaban el pastel sin sospechar nada. Sin embargo, tan pronto como salen, revelan que escondieron al piloto en el carrito y lo hacen abordar un helicóptero para finalmente dejar atrás la base. Algún tiempo después, el piloto finalmente regresa a bordo de su tan amado barco naval y es recibido por toda la tripulación del barco, quienes celebran su regreso festejando el éxito del rescate al amanecer. Poco después de su rescate, Dieter Dengler se retiró del servicio activo y se volvió un piloto civil de pruebas. Sobrevivió cuatro accidentes de avión más.